En el Congreso de Guanajuato, los panistas presentaron su agenda legislativa por lo que hace a este periodo de sesiones, el primero de su nuevo encargo. Se plantea en armonizar la legislación local para crear el sistema estatal anticorrupción. También tendrán que desahogar las leyes de ingresos de los municipios y del gobierno del Estado. Esto es la prioridad en los próximos tres meses. Para presentar la agenda parlamentaria, la diputada Livia Denise Muñoz Ledo explicó que en el primer periodo ordinario de sesiones es Livia Denise García Muñoz Ledo, explicó que en el primer periodo de sesiones se va a trabajar en la armonización de la legislación local con la federal, es una prioridad del sistema nacional anticorrupción y generar un sistema estatal. Además del tema de la revisión de leyes de ingresos, los diputados del PAN también van a impulsar reformas al Código Civil para que en caso de divorcio, alimentos, patria potestad y custodia. Las sentencias definitivas causen ejecutoria de oficio siempre y cuando haya concluido el término para interponer recursos de apelación. Los temas polémicos como matrimonios homosexuales o el aborto no están incluidos en la agenda parlamentaria del PAN ni para este periodo ni para los próximos tres años, puntualizó la diputada Beatriz Hernández Cruz. Dijo que en la plataforma del PAN estos temas no tienen cabida. Esto no obstante que hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucionales los códigos civiles que sólo reconocen el matrimonio como la unión de hombre y mujer. Los diputados PAN no tienen interés en modificar la ley para homologarla con esa jurisprudencia. Aquí Beatriz Hernández, diputada PAN. Mira, nosotros tenemos muy claro en Acción Nacional, conocemos esa jurisprudencia, conocemos esa resolución de la Corte. Sin embargo, nosotros coincidimos en que el matrimonio, y estamos de acuerdo como está establecido en el Código Civil. Nosotros respetamos muchísimo cualquier otro tipo de preferencia, pero Acción Nacional siempre ha defendido el matrimonio entre un hombre y una mujer, como está establecido en el Código Civil, como célula de la familia.